Hola, yo soy Aludel y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un bizcocho con solamente 4 ingredientes y sin horno. Sí, ese bizcocho queda muy esponjoso y muy delicioso. Y con los 4 ingredientes solamente vamos a hacer desde la masa del bizcocho, el relleno y la decoración. Si quieres ver cómo lo hago, quédate al paso. Y los únicos 4 ingredientes que vamos a utilizar para nuestro bizcocho van a ser harina, azúcar, melocotones en almíbar y huevos. Ahora mismo les voy a decir cómo lo vamos a distribuir. Para la masa de nuestro bizcocho vamos a necesitar una taza de harina de trigo. Esto es harina común, harina de todo uso. No tiene ni polvo de hornear ni tiene bicarbonato. Entonces vamos a utilizar 3 o 4 tazas de azúcar blanca y 5 huevos. Estos son nuestros ingredientes. Lo primero que he hecho es separar la clara de las yemas. Vamos a batir primero las claras y luego las yemas. Vamos a agregarla en la batidora. Ustedes pueden hacer esto en una batidora eléctrica manual o lo pueden hacer a mano. Solo que si lo hacen a mano con un batidor de varillas normal, entonces le va a tomar un poquito más de tiempo. Vamos a agregarla toda a la batidora y vamos a batir a velocidad media. Miren, después que las claras estén a medio montar, ya han pasado 3 minutos exactamente. Vamos a agregar la mitad del azúcar y entonces aquí vamos a batir a velocidad alta hasta terminar de subir nuestras claras. Una cosa, cuando ustedes separen la clara de las yemas, traten de que a la clara no le caiga nada de yema, ni una gota de yema. Porque de esto depende que nuestro bizcocho suba y se ponga súper esposo. Así que ya lo saben. Bien, después de 3 minutos más, así es como debe de quedar montada su clara parecida, más o menos al merengue. Entonces, esta la vamos a reservar tapada hasta que la vayamos a utilizar. Ahora vamos a batir las yemas. Yo le voy a agregar aquí todo el azúcar restante y la vamos a batir a velocidad alta. Esta vamos a batirla hasta que ustedes vean que se pongan con un color blancuzco, que parezca como una crema. Bien, después de 2 minutos exactamente, así es que se va a ver su crema. Entonces, vamos ya a montar nuestro bizcocho. Ahora con mi crema lista y mis claras batidas, vamos a cernir la harina. Vamos a ir agregando porciones de harina y porciones de la clara montada. Vamos a empezar con harina y lo vamos a ir moviendo con movimientos envolventes, movimientos suaves, porque no queremos perder nada de aire, tanto de las yemas como de la clara, porque realmente el aire lo tiene la clara y no queremos perder nada de aire cuando se lo agreguemos. Ya después que su mezcla esté bien integrada, lo que vamos a hacer, vamos a pasarla donde se va a cocer. En este caso, como no vamos a usar horno, vamos a utilizar esta ollita. Esta es antiadherente, no tiene nada de grasa, solamente le puse abajo un papel encerado. Entonces, vamos a vaciar la mezcla aquí. Bien, ya después que tenemos todo en nuestra ollita, entonces lo que vamos a hacer es a repasar con un cuchillo por si le quedó alguna burbujita de aire y así también el bizcocho queda parejo. Otra cosa que vamos a hacer es a darle un golpecito para que se asiente por si le queda alguna burbujita de aire. En cuanto a la tapa, ustedes pueden usar una tapa de esta o pueden usarla de esta. En caso de que tenga este hoyito, ya saben, lo tapan, porque si lo dejan destapado, todo el vapor se va a escapar y entonces se van a formar burbujitas de agua que le van a mojar su masa. Y no queremos eso. Si no consiguen una tapa que le ajuste, pues entonces lo pueden tapar con papel de aluminio. Esto lo vamos a llevar al fuego con la llama lo más bajo posible, en el mínimo. Y lo vamos a dejar ahí hasta que al insertar un palillo, este salga limpio. Más adelante les voy a decir cuántos minutos duró exactamente. Bien, ha pasado una hora exactamente. Vamos a ver cómo está. Miren cómo se ve ese bizcocho. Vamos a introducir el palillo. Y está totalmente limpio. A mí me gusta usar este tipo de tapa, porque así yo voy viendo el progreso del bizcocho sin tener que destaparlo. Recuerden que cuando hacen bizcocho, por lo menos los primeros 25 minutos no lo pueden destapar. Este yo le aconsejo que duren todo su tiempo sin destaparlo. Ahora les voy a enseñar cómo estaba la llama. No sé si la pueden apreciar ahí, que estaba totalmente al mínimo. Ahora vamos a dejar refrescar el bizcocho antes de desmontarlo. Vamos a apagar aquí. Bien, mientras nuestro bizcocho está refrescando, ahora les voy a presentar el resto de los ingredientes. Aquí yo tengo una lata de melocotones. Esta tiene 29 onzas, equivalente a 820 gramos más o menos. Tengo aquí taza y media de azúcar blanca y tres cuartos de taza de claras de huevo. Yo tomé los huevos, los separé de las yemas. Esto no puede tener ni una gota de yemas, porque lo vamos a transformar en un merengue friso, que es uno de los más fáciles y más deliciosos. Entonces, esto lo vamos a separar el jugo de los melocotones y los vamos a picar en cuadritos pequeños. Bien, ahora lo que vamos a hacer es un baño de María para hacer nuestro merengue suizo. Este no debe de tocar el molde. Aquí ya yo vacié todas las claras. Esto estaba totalmente seco y totalmente limpio. Esto es para garantizar que nuestro merengue salga súper bien. Aquí vamos a agregar toda el azúcar y nosotros vamos a mover hasta disolver. Hasta que cuando la cojamos en nuestros dos dedos y la hagamos así, no se sienta ningún grumo de azúcar. Pero tenemos que estarla moviendo constantemente para que no se cuezan los huevos. Bien, después de cinco minutos a fuego medio bajo, así es que quedan mis claras. Miren lo que le digo. Yo le hice así, yo tengo las manos bien limpias y no se le siente ya ningún gránulo de azúcar. Entonces, esto yo lo voy a transferir al bowl de la batidora. Tanto el bowl como el globo, las varillas, deben de estar totalmente limpios, totalmente secos y libres de grasa. Yo lo voy a poner primero a media velocidad por tres o cuatro minutos. Y después de ahí le voy a subir la velocidad. Y ustedes lo van a hacer hasta que ustedes sientan que el molde esté totalmente fresco. Esto es lo que le va a garantizar que su merengue le quede totalmente perfecto. Bien, después de 25 minutos así es como queda mi merengue. Miren lo firme y lo brillante que está. Esto ustedes saben que va a depender del tipo de batidora que tenga cada quien. Bien, así es como está mi bizcocho después de desmoldar. Yo le voy a quitar el papel y lo voy a cortar en dos. Esto yo lo voy a hacer con un cuchillo de sierra, de esto de cortar pan. Porque para este tipo de masa es mejor cortarlo con este tipo de cuchillo porque si no se le puede desbaratar. Y así es como queda por dentro. Miren lo esponjoso que está, miren. Ya entonces vamos a proceder a hacer el completo del bizcocho. Bien, ahora vamos a empezar a armar nuestra torta. Como esto es un bizcocho bien esponjoso, lo vamos a humedecer con el almíbar del melocotono. Lo vamos a untar muy bien para que quede bien húmedo. Ya después que esté bien untado, entonces le vamos a colocar una porción de merengue. Y la vamos a imparcir muy bien. Bien, ya después que nuestra superficie está cubierta con merengue, entonces vamos a colocarle un poco de los melocotones. Si ustedes quieren ver el proceso de decoración, un proceso de decoración más al paso. Yo tengo una serie de bizcochos básicos donde yo hice desde la masa del bizcocho hasta cómo decorarlo. Son cuatro videos, uno es el merengue, que ahí hice el merengue italiano. Y también hice el relleno que es la crema pastelera, por si quieren ir a verlo. Cuando ya está bien cubierta, entonces vamos a poner la otra parte de nuestro bizcocho y vamos a hacer el mismo procedimiento. O sea, por lo menos con la parte del almíbar. Vamos a humedecerlo bien con el almíbar. Ya aquí vamos a cubrir con una parte, con una capa muy muy fina de merengue, por arriba y por el borde. Bien, después de la capa fina que le habíamos puesto, ahora es que vamos a hacer nuestra decoración. La parte que quedó del merengue, yo la transferí a una manga pastelera con una boquilla de estrella. Entonces, esto es lo que le vamos a hacer. Bien, ya yo terminé de ponerle el merengue por todos lados. Esta parte la dejé así porque aquí vamos a terminar de ponerle los melocotones restantes. Bien familia, y así es como queda nuestro bizcocho completo con solo cuatro ingredientes. Ustedes díganme en los comentarios qué les parece. Miren lo hermoso que se ve. Yo ahora se lo voy a cortar para que ustedes vean cómo queda por dentro. Bien, bizcocho completo con solo cuatro ingredientes fue mi receta del día de hoy. Y además sin horno. ¿Qué más ustedes pueden pedir? Un bizcocho muy fácil, muy esponjoso y que quedó riquísimo, se los aseguro. Aquí realmente se lo comieron todo y por eso no les pude presentar la parte de la prueba. Si les gustó el video, denle like. Compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal que es totalmente gratis y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video y gracias por verlo. Bye, bye. Chau. Chau. Chau.